Demostremos la siguiente integral antes de comenzar. Bien, ahora, utilizaremos el siguiente resultado. Es decir, la integral de infinito a cero de coseno de ax por e a la menos bx, es igual a b entre a al cuadrado más b al cuadrado. Esto nos servirá más adelante, ahora tenemos una serie de Fourier q, se deduce de las fórmulas de Fourier a continuación, y aplicamos las fórmulas a la función seno hiperbólico de u por x. Esta integral es fácil de hallar, integramos por partes, se nulan, integramos otra vez y despejamos v su n. Haciendo l es igual a p por i, donde i es la unidad imaginaria. Entonces, ya lo conseguimos, lo demostramos. A continuación, hacemos x igual a pi medios. Como ven, ya casi tiene la forma que buscamos, ahora ahora sumamos en esta integral todos los b iguales a los números en pares y alternando su suma es decir, Casi ya terminamos. Ahora dividimos cada miembro entre a p e integramos de infinito a cero así. En la primera integral, integramos con respecto a a y hacemos el cambio de variable a por x es igual a z, y x diferencial de a es igual a diferencial de z. Finalmente, hallamos esta integral muy conocida. Partimos de la representación de la función gamma y hacemos el cambio de variable q se muestra, luego multiplicamos por coseno de a e integramos de infinito a cero x de. Esta integral de la izquierda es un clásico y se puede hallar de... Entonces, esto es pan comido. Finalmente reemplazamos. Y ahora podemos contemplar este resultado por un minuto, ver su belleza y pensar en las profundas implicaciones que uno es tan del todo claro. Adiós. 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 Adiós, somos Legión, no olvidamos, subimos video todas las semanas.